bienvenidos una vez más a tu programa favorito rituales y tarot con eleonora donde podrás disfrutar de tus 12 signos zodiacales consultar el tarot predicciones del futuro astral energía rituales numerología y mucho más y ahora con ustedes rituales y tarot con eleonora bienvenidos mis amores una vez más a tu programa favorito rituales y tarot leonora mis amores el día de hoy les traigo un poderoso ritual recuerda que todas las semanas estamos subiendo un tutorial nuevo y les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores muchísimas gracias mis amores por la sintonía y por también creer y tener fe en todas las cosas que hago gracias a todos sus testimonios el día de hoy vamos a realizar un ritual de la cual tengo prácticamente una voluntaria le mando un beso no diré su nombre pero de verdad gracias por la fe por la confianza mis amores realmente hoy vamos a realizar un ritual que no está publicado en ningún vídeo de lo que he publicado o de otras personas un ritual muy antiguo y es más que todo en nuestra parte de los ancestros que lo realizaban ellos son los únicos ingredientes son los que tienes en casa claro le podemos agregar cosas nuevas fíjate cómo está la llama está full yo le voy a agregar unas cositas el hecho de que yo le agrego unas cositas no significa que lo que tú vayas a hacer no funciona recuerda que todos los tics que le he dado es importante que sepas que para que el ritual funcione porque te digo algo hacer un ritual es fácil la cuestión es la el resultado cierto el resultado cuál va a ser recuerda que cualquier ritual que hagas no quiere decir que al día siguiente va a haber resultado o que la persona te va a llamar o te va a buscar no sea va a tener su tiempo ok lo único es que mientras tanto tú tienes que realizarte un baño por cinco días con pétalos perfume le puedes agregar esencias azúcar miel canela lo más importante es cómo te sientes y lo más importante es que tú tengas fe y seguridad en que el ritual va a funcionar qué vamos a hacer pues lo que queremos hacer que una persona retorne queremos que retorne que me busque que me piense que se arrastre hacia mí que se desespere por mí que se endulce o sea todo 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 es un solo ritual esto más que todo es un retorno de pareja un retorno de alguien que realmente no quiere vamos a decir volver cierto los únicos ingredientes es aceite si no tienes aceite de amor puede utilizar prácticamente aceite de oliva aceite de almendra aceite de coco los aceites naturales que tenga si no tiene en este caso yo voy a utilizar un aceite que se llama amarretiano y en una mezcla de barra de varias hierbas vuelvo y repito si no tienes esto utiliza el aceite de oliva aceite de coco aceite de almendra aceite de canela lo que sería huevo de gallina y canela esos son los ingredientes prácticamente principales el resto lo que vamos a usar es como como algo más vamos a decir para atraer porque acuérdate que este ritual es verdadero esto no es algo como que hay ya no vamos a hacer un ritual porque se lo voy a ofrecer a los indios enamorados a una pareja enamorada donde están juntos y todo lo demás cierto muy bien prácticamente lo que vamos a hacer es una lámpara pero ustedes dirán hoy hace una lámpara la lámpara es lo más fácil y esto era lo que hacían prácticamente todos nuestros ancestros para hablar con sus espíritus o la comunicación entonces qué es lo que vamos a hacer haz este retorno para que esa persona vuelva a ti cada día mejor dulce y amoroso lo único que vamos a hacer es por supuesto tener escrito o la foto de la relación en este caso tengo acá escrito los nombres vamos a colocarlo aquí para que ustedes lo vean tenemos prácticamente es a un hombre que vamos a hacer que retorne y para cuidar vamos a decir la los nombres y todo eso lo único que les voy a decir es el último apellido de ambos el último apellido es sánchez y el de ella hiriarte así que ya lo sabes entonces qué le vamos a hacer lo que vamos a hacer es agacharle tu perfume palabra cierta se me cayó algo aquí y le vamos a agregar perfume al los nombres o si tienes fotos también le puedes agregar cierto entonces vamos a echarle un poquito de perfume porque el perfume porque el perfume le va a dar esa energía lo vamos a doblar tres veces y lo vamos a poner en un plato tiene que ser un platico hondo yo porque tengo mis herramientas y utilizo los platos de barro ya que los platos de barro están hechos con los cuatro elementos verdad pero si no tienes un platico de barro utiliza un plato hondo que sea fuerte y que resista el calor bien ya después de tener esto le vamos a agregar un poquito de canela por cierto esto me lo traje desde méxico súper me encantó recuerden mis amores que tienen que suscribirse para que estén atentos todos los días los las consultas gratis que doy en las transmisiones en vivo este momento ustedes tienen que estar relajados tienen que estar tranquilos tienen que sentirse bien para que por supuesto logren la petición sí ok entonces quieres hacer que esa persona retorne tú vas a hacer esto en un plato hondo colocas el nombre de esa persona lo escribí tres veces y el nombre de ella se lo escribí una sola vez le vamos a agregar el aceite si no tienes aceite utiliza el aceite que tengas como el de oliva ok vamos a colocar esto por acá perfecto aceite de oliva esto lo pueden encontrar en mi botánica vamos a echarle recuerda que estos son aceites de varias hierbas no le puedo echar mucho sabes por qué porque ahorita le vamos a agregar otro ingrediente que es muy pero muy importante muy bien a ustedes dirán a quién se lo vamos a ofrecer ustedes se lo van a ofrecer al santo que ustedes realmente le tengan fe si no tienen ningún santo pues entonces ofrezcaselo nada más y nada menos que al ángel de la guarda de esa persona muy pero muy bien ahora qué es lo que necesitamos lo más importante lo más importante yo siempre he dicho que es la fe si no hay fe ahí sí es verdad que las cosas no están bien entonces pueden agregar vamos a partir el huevo pero aquí donde ustedes tienen que tener mucho cuidado porque el huevo tiene que quedar entero no se puede dañar por lo menos la amarilla vamos a hacerlo con cuidado ok pedimos permiso a esta hora en este santo momento prácticamente a los ángeles y a todos los seres de luz que nos acompañan para consagrar este ritual wow quedó hermoso para consagrar este ritual a nombre de y ahí ahorita cuando usted ya termina que tengo que fumar un tabaco aunque yo ya lo consagré por cierto ya lo tengo aquí yo ya lo tengo aquí yo ya hasta me lo fumé y todo para darles voy a decir el permiso pedirle permiso siempre hay que pedirle permiso le vamos a agregar un poco más de canela y vamos a pedir permiso a esa persona para que ese ritual camine ok en este caso yo lo voy a consagrar y lo conjuro por apóxima deben a mí para que venga este muchacho rendido a los pies de fulana de tal que usted bueno la muchacha que está aquí es la la como se llama la voluntaria ok vamos a agregarle pachulí el pachulí todo esto también lo encuentras en mi botánica si no tienes pachulí ninguno de estos no importa le puedes agregar polvos de uña puedes agregarle un toque de tus cabellos esto es para que realmente le de un poquito más de fuerza la mayoría de estas esencias son perfumes y los perfumes en los rituales es muy importante ok este ferormona yo los conjuro y los voy a considerar para que esta persona esté rendido de amor rendido de pasión así que bueno todos estos son testimonios que ustedes pueden dar cada vez que ustedes quieran ok muy bien vamos ahora a colocarle una mecha una mecha ustedes la pueden crear en este caso aquí en república dominicana las mechas uno las compra que es prácticamente una mecha de vela solo que viene con una con un platico ahí incluso viene yo se los coloco así ves y se lo coloco por aquí perfecto en este caso yo le voy a colocar dos mechas porque representa la unión de las dos mentes los dos cuerpos y recuerda que el huevo yo he hecho rituales con el huevo y de verdad que me ha funcionado espléndido tú sabes que el huevo tiene la clara y la amarilla y la clara y la amarilla siempre están juntos que es lo que queremos lograr que así como el huevo está siempre junto con la con la más con la yema entonces realmente queremos que estas dos parejas siempre estén juntos cierto vamos a mirar la oración mira entre más ustedes la digan con su propia yo le diría con su propia voz sin necesidad prácticamente pues sinceramente va a ser mucho mejor ok vamos a colocarla siempre parada para que la mecha no se vaya a apagar así que hay que tener mucho cuidado con esto la idea es que estén juntas las mechas ok y acuérdense que a medida que se va yo lo veo que a medida que se va consumiendo la llama la aceite la mecha tiene que quedar unida en el nombre de todos los seres yo los consabro y los conjuros que así como está unido este huevo así van a estar unidos esta pareja así que los consagro que por medio de esta llama los dos estarán unidos por siempre que retorne que retorne y que nadie lo detenga que vuelva que vuelva que nada lo detenga en este caso yo suelo siempre encender y es algo que todos los rituales se los he enseñado es incienso ok el incienso es muy pero muy importante así que mis amores esto hay que centrarse hay que meditar ustedes se van a visualizar mira como están las llamas espectacular hay mucha energía ustedes se van a sentar a meditar se van a visualizar en esa llama lo que tú quieres lograr ok ahora bien como vamos a saber cuál es la llama de tal y cuál es la llama mía bueno uno siempre tiene que decir por el gran poder de todos los seres de luz yo consagro esta llama este espíritu y todos ustedes yo veo a este o esta es la mecha del hombre y esta es la mecha de la mujer porque así lo pensé y así lo dije en mi mente sí entonces de igual manera ustedes tienen que saber cuál es la mecha de él y cuál es la mecha tuya es muy importante ahora bien si me gustaría que por favor ustedes me envíen al grupo de facebook en grupo de leonora reina del tarot van a publicar el resultado también me gustaría que pongan el antes y el después a ver cómo quedó y también por cuantos días esto hay que tratar de hacerlo por varios días una de las preguntas importantes que siempre me hacen por cuando después que termine que se hace muy bien que vamos a hacer fácil mis amores después que lo hagan durante una semana completa yo suelo ser durante cinco días prácticamente y el número 6 es el día que donde lo vamos a enterrar lo vamos a enterrar luego le vas a echar miel echa más canela y lo vas a enterrar en un materno o en un jardín ok es muy importante yo suelo agregarle semillas más que todo el maíz porque el maíz en la tierra va a crecer cierto entonces ustedes se van a imaginar que ahí está creciendo algo ahí está creciendo una vida un amor un sentimiento así que yo se los de verdad se los recomiendo uno de los rituales que se lo hizo mi padrino a una prima mía que estaba pasando y yo dije oye yo tengo que subir este vídeo porque de verdad es un vídeo súper sencillo y de verdad que funciona así que todo también está en la fe háganlo y verán no van a perder nada solamente llevo huevo aceite el nombre suyo y dos mechitas cierto y el resto ya se lo agregan ustedes entre más creatividad tengan ustedes para el ritual mucho mejor por ejemplo si te nació echarle azúcar y echarle azúcar nadie te va a decir que no lo más seguro es que ese guía espiritual que tienes quería que le echaras azúcar para que tuvieras más en función es importante el incienso y todo lo demás cada día le echan más aceite y le vuelves a obviamente las llamas se van a apagar pero ustedes la vuelven a encender y vuelven a hacerle los rezos los rezos es importante el Padre nuestro Dios te salve María llena de gracias señores contigo ok muy importante bueno mis amores muchísimas gracias siempre por el apoyo recuerden darle pues me gusta y allá están mis redes allá está mi número para cualquier cita o cualquier servicio que necesites ok los quiero mucho y que Dios los bendiga yo me voy a quedar aquí prácticamente eh fumando gracias bendiciones gracias